La psicóloga Ángeles Amey dio a conocer que el uso excesivo de la tecnología digital puede contribuir a la depresión, ansiedad y obesidad infantil. Se estima que más del 50% de niños y niñas entre los 6 y 11 años usan dispositivos móviles y ordenadores con acceso a internet. Si un uso adecuado y una gestión por parte de los padres esto viene a resultar en riesgo a futuro ya que se expone lo que es su privacidad y nosotros muchas veces no tenemos mucho control de lo que los niños hacen con lo que son los dispositivos móviles, las plataformas sociales y todo el contenido que se comparte en la red. Aumenta lo que es la dependencia, la dependencia de estar constantemente conectado a una pantalla, lo que es la depresión inclusive lo que es la obesidad infantil en niños de edades bastante tempranas. May insta a los padres a tener una mejor comunicación. Por lo general cuando los niños no tienen una buena comunicación con su papá ellos siempre tienden a buscar el apoyo, lo que es la amistad o la aceptación social con otras personas en línea. Siempre buscan a niños en comunidades como los foros de juegos digitales y todo esto en donde compartir sus ideas y poder estar socializando. Entonces esto viene a plantear un reto para los padres porque los niños no se están comunicando, no están diciendo lo que sienten, cuáles son sus necesidades o sus emociones en el momento de que tal vez puedan tener algún problema. Y es bastante preocupante porque a nosotros como padres no estar conscientes de lo que les pasa a los niños, estos están más susceptibles a correr riesgos externos. Lo primero es que no hay que negar el uso de la tecnología. La tecnología es algo que ya está en nuestra vida y no es irreversible. Al contrario, los niños se han visto bastante beneficiados en el tema de lo que es el aprendizaje porque ahí existen muchas plataformas que tal vez en nuestro país no brindan un contenido enriquecedor y en otros lugares sí, a través de lo internet sí tenemos acceso a él. Pero sí lo que es la gestión de sus datos, el tipo de contenido, la privacidad debe ser gestionado por el padre. Aparte de eso, el padre tiene que educar al niño en lo que es el respeto a su privacidad y qué tipo de contenido, tanto como puede ver a como puede distribuir en internet. Noticias 12 Darlen Telles